Sandra Villena, ella nos viene desde Málaga, nos interpretó en Las Cruces de Virreja. A continuación, nos vuelve con otro tema de Mérifes de Triana, muy conocido, la verdad, y este tema es Tres veces locas. La muchacha, hay aquí un médico por la sala, se vuelve loca 30.000 veces durante la canción. Esperemos que nos le pase a la muchacha y con todos ustedes, Sandra Villena. Gracias. ¡Suscríbete! 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 En vez de mí han negado, ella me ha enloquecido Compañero que me ha hablado, que en tus ojos me perdí Por mis penas a la hierba y la azul de la oscura Y me cojo el tiempo fiel, tan siluado que por cura Y en boca hasta mi boca queda ancho de la oscura Y por eso vivo loca, sin poderlo arrepentir Y en boca, sin poderlo arrepentir Por mis penas a la hierba y la azul de la oscura Y en boca, y en boca, sin poderlo arrepentir 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!